La cancha del Barrio La Liga fue el escenario en donde se llevó a cabo la final de minifútbol femenino. Al respecto, José Quiroga, organizador del evento, se refirió a este gran encuentro deportivo. Sí, la verdad que fue una gran final entre dos equipos muy buenos, excelentes equipos como es el Combo de Pupilas y el equipo Club de Leona. Grandes equipos que siempre han estado en grandes finales en Barranca. La verdad que felicitar a estos equipos finalistas y también en el tercer puesto también tuvieron dos equipos muy bien y muy buenos. Tenemos el Combo de Araque con PSG, son dos equipos que siempre son equipos que llegan a estas grandes finales. Pues agradecimiento total a ellos, a los equipos participantes, a los patrocinadores, a los grandes amigos que apoyan esta clase de eventos. Con mucha emoción se vivió este evento deportivo que tiene como objetivo mostrar el talento femenino en el fútbol de la ciudad. Sí, se cumplió con el objetivo, realmente fue una buena premiación para los cuatro primeros equipos. Nosotros esperamos de que hayan quedado gustosos con esta gran premiación y bueno, se hizo lo mejor posible que hacer este gran evento deportivo aquí en la Comuna 4, en el barrio La Liga. Esperamos contar con el próximo torneo, Dios me diante, el próximo 15 de enero vamos a empezar la segunda versión. Fue un espectacular partido, los dos equipos dieron todo lo posible, pero bueno, ganó el que mejor hizo las cosas y los goles. Es muy sano para las niñas, pues ya algunas tienen sus ocupaciones como madres y trabajadoras y es bueno estos espacios para recrearlas, sacarlas de su rutina también. El próximo 15 de enero iniciará la segunda versión de este importante torneo de fútbol femenino.